El canciller de Irán, Mohamed Yabad Sarif, condenó las sanciones estadounidenses a funcionarios venezolanos que, según Washington, violaron los derechos humanos en el país sudamericano. Creemos que la resistencia y la persistencia del pueblo venezolano contra amenazas extranjeras, como la resistencia del pueblo iraní contra amenazas extranjeras, llevará al fracaso de estas acciones. Sarif hizo estos comentarios durante una conferencia de prensa conjunta con la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delsi Rodríguez. La Voz de América le preguntó al Departamento de Estado si tenía alguna reacción a las declaraciones del ministro Sarif. Su vocera dijo que no estaba al tanto de los reportes. Rodríguez llegó a Teherán en una visita sorpresa junto con el ministro de Petróleo, Asdrúbal Chávez. Ambos representantes del gobierno de Nicolás Maduro se reunieron con el presidente de Irán y sus homólogos iraníes para discutir principalmente la caída del precio del petróleo, un problema central para ambas economías. Ese también fue el tema central en la agenda de la visita del presidente de Venezuela a Teherán durante el mes de enero. En ese momento, Maduro pidió cooperación de los países del OPEC para luchar contra la caída del precio del crudo. A pesar de estos obstáculos, Rodríguez habló de la importancia de la relación entre ambos países. Tenemos grandes esperanzas en que esa cooperación energética va a superarse en positivo. Tanto Caracas como Teherán tienen una de las reservas de petróleo más vastas en el mundo, Alberto Pimienta para La Voz de América.